Un año más y ya van 16, la Diputación de Guadalajara presentaba la Olimpiada Deportiva Alevín Mini Guadalajoven en su edición 2012. Cita deportiva para todos los escolares de cuarto y quinto de primaria de la provincia alcarreña que comienza este viernes 18 de mayo en el Polideportivo San José de Guadalajara y termina el próximo 15 de junio. Décimo sexta edición de la Olimpiada Deportiva Alevín Mini Guadalajoven 2012. Un Mini Guadalajoven que cuenta con 38 escritos distribuidos entre las categorías mixta, que cuenta con 15 equipos, masculina que tiene 11, femenina que tiene 8 y una categoría para los CRAS, para los colegios rurales agrupados de cuatro equipos. Una iniciativa que promueve y organiza la Diputación de Guadalajara, que está compuesta por un total de seis deportes mini, entre los que se encuentran el mini básquet, el mini balonmano o incluso el mini ajedrez. Se juegan seis deportes con reglamento mini. Mini básquet, mini balonmano, mini volei, mini fútbol sala, tenis de mesa y ajedrez. Los equipos están compuestos entre 15 y 25 escolares pertenecientes a cuarto y quinto de primaria. Hablando de niveles de participación, serán unos mil escolares de toda la provincia los que demuestren su valía en cualquiera de estas disciplinas mini. Una iniciativa por la que, según el diputado responsable, sigue apostando la institución provincial dado el alto nivel de satisfacción que genera cada año. Vamos a seguir apostando por esta competición que ha dado buenísimos resultados a lo largo de las 15 ediciones anteriores. Y además, destacar que las comisiones de estudio para el deporte escolar de 2012, junto con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, en las que hemos participado, este formato de competición, como el del mini Guadaljoven, se ha tomado como modelo para enterrarlo en la oferta del deporte en edad escolar en toda la región para la categoría LV. Un referente en cuanto a práctica deportiva que, según del Río, ha sido tomada como ejemplo incluso a nivel regional y en la que participan multitud de centros educativos de la provincia procedentes de municipios de toda la geografía alcarreña.